Música Tras más de 100 años de tradición en el sector harinero, Molinos del Duero sigue elaborando harinas en sus dos fábricas. En la de Zamora Capital, el trigo es su materia prima de la que extraen un producto final que ostenta el sello marca de garantía, siendo la única empresa del sector que cuenta con este reconocimiento. Su característico crujido, su sabor, su aroma y el aspecto de la miga hacen de estos panes elaborados con harina tradicional zamorana únicos en el mundo entero. La gente ya no solo come pan a nivel nutricional o alimentación, sino también para disfrutar. Y de ahí que haya cada vez más tipos de harina. Esta es la segunda limpia, es el monitor y fíjate lo que separa son semillas o trozos de pasillas, trigo sin pelar. Esto no nos vale tampoco para hacer harina, así que hay que quitarlo. Al final el pan es igual que el vino. La uva sí es buena, pero no hay un buen proceso, no sale un buen vino. Pues nosotros lo mismo, nosotros requerimos de una harina para sacarles un máximo partido y necesitamos un proceso correcto. El Grupo Andrés es líder en España en distribución de neumáticos. Con sede central en Salamanca, acaban de poner en funcionamiento un nuevo almacén único en Europa de 25.000 metros cuadrados y 16 metros de altura, en el que el proceso logístico estará robotizado para seguir acortando plazos de entrega a sus clientes. Además de esta, sede central en Salamanca cuentan con almacenes en Madrid, Barcelona y Sevilla para facilitar la distribución. Esto es una nave que no existe en ningún sitio de Europa, ningún colega nuestro tiene 16 metros de altura. Solamente llegaremos a unos 650 milimáticos solo en nuestro almacén de Salamanca. Te puedo decir que ese volumen de neumáticos significa tener un stock permanente de cerca de 30 millones de euros. Ya tenemos clientes de toda Europa, vendemos a más de 30 países, pero incluso ya clientes de Latinoamérica, Marruecos... Nomadtech nació hace cinco años y su dedicación es la fabricación de maquinaria controlada por ordenador. Es un ejemplo de startup que ha sabido buscar la manera de ir creciendo. Buena muestra de ello es su último lanzamiento, o Qdesk, que consiguieron sacar adelante gracias a un proyecto de crowdfunding. Una placa como esta es el cerebro de cualquiera de las máquinas que Nomadtech fabrica en Valladolid. Tenemos desde el aficionado, esa persona que en sus ratos libres le encanta la fabricación digital y es su hobby, hasta profesionales. La idea es que una persona en su casa pueda llegar a tener una máquina, una versión más pequeñita de una máquina industrial. Tenemos varias instituciones que trabajan con inmigrantes y trabajan con chavales con deficiencia y lo que hacemos es, se las donamos y las enseñamos a utilizar. Aquí comienza Hecho en Castilla y León. Molinos del Duero elabora en esta fábrica zamorana la única harina que existe con el sello marca de garantía. El nombre de este producto, Harina Tradicional de Zamora, y su proceso de producción está cuidado al milímetro desde la recepción de materias primas hasta la expedición del producto final. Hola Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carolina? Llegamos justo en el momento en el que este camión está descargando. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos descargando ahora? Estamos descargando un trigo de la provincia de Zamora y lo estamos metiendo en las celdas de cereales de la fábrica, ¿vale? Que sería esto justo a donde cae, ¿no? Cae en una piquera y con un sistema de elevadores y roscas pasa por unas máquinas ya que hacen una primera prelimpia y se almacena en los diferentes silos que tenemos. Cada trigo va a un tipo de silo diferente. O sea, previo al almacenaje ya se hace una primera limpia. Previo al almacenaje se hace una primera limpia. Lo primero que hemos hecho ha sido seleccionar el cereal antes de comprarlo, ver qué era la variedad que queríamos. Ha entrado el camión en la fábrica, se ha recibido, se ha cogido una muestra para comprobar que lo que habíamos pedido... Corresponde con lo que viene, ¿no? Corresponde con lo que viene y luego no tener problemas a la hora de fabricar nuestras harinas, claro. ¿Cuántas toneladas? ¿Cuántas trae este camión? Bueno, los camiones vienen trayendo 25 toneladas. De trigo me has dicho, pero recibís otro tipo de cereales también, ¿no? Bueno, en nuestro grupo tenemos dos fábricas. En esta fábrica hacemos trigo, pero en la otra fábrica hacemos trigo, tritordium, espelta, centeno, trigo duro, trigo país, que es un trigo gallego. Hacemos harinas ecológicas, arenas integrales, de molino de piedra. Sí, la verdad es que el mundo de los cereales es un mundo con muchas variedades y muy interesante. Y que además todas estas harinas un poco más especiales parece que están como más en auge en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, hay un mundo, la verdad. Y la gente ya no solo come pan a nivel nutricional o alimentación, sino también para disfrutar. Y de ahí que haya cada vez más tipos de harinas. ¿Cuántos camiones recibís al día? Bueno, pues depende. Pues a lo mejor te diría que en campaña podemos recibir 20 o 30 camiones, en campañas cuando están cosechando. ¿Eso cuándo es? Eso es en el mes de julio, mes de junio, julio, depende del año porque no siempre es exactamente igual, ¿no? Y a lo mejor en una semana habitual, pues 3, 4, 5, 6, es variable, pero siempre estamos recibiendo camiones de trigo porque, claro, siempre estamos sacando también harina. ¿Fuera de campaña también llega trigo? A lo largo de todo el año tenemos que traer trigo, pues no tenemos capacidad para almacenar todo el cereal que molturamos en un año. Entonces tenemos que ir trayendo trigo que vamos comprando, trigo que nos traen almacenistas, incluso algunas de las variedades también pueden ser un trigo más seleccionado o dependiendo de la campaña de importación. Después de la primera limpia que hicimos al recibir el trigo, ¿ahora llevamos a cabo una segunda aquí? Claro, la primera limpia se hace para que el ensilado sea el adecuado y se quita lo más gordo, pero el trigo sigue llevando todavía polvo, piedras, pajas, semillas. Como ves, esta máquina es un canal de aspiración y se regula en función del trigo que vayamos a meter para que los granos rotos o trozos de cáscara sueltos o pajas se aspiren, porque esto no puede entrar en la molienda. Es decir, todo lo que está como, vamos a decir, flotando, va a ser aspirado y eliminado. Eso va a ser aspirado y eliminado, eso no entra en la primera molienda, eso no se puede transformar en harina. Los granos rotos porque tendrían microbiología y los trozos de cáscara o pajas porque no se puede hacer harina de ellos. Juan, y de ese trigo que os llega, ¿cuánta harina obtenéis en comparación? Es decir, ¿cuánto se va perdiendo con todas estas limpias? Vale, a ver, imagínate que nos llegan mil kilos de trigo, ¿no? Sí. Si es un trigo que viene muy limpio, pues a lo mejor podemos tener un 2%, un 1%. Si es un trigo que viene muy sucio, podríamos tener un 6% o un 7% de desperdicio, que no se transformaría nunca en harina. Hay una parte que podría utilizarse para desalvado, pero otra se desecharía. Juan, esta habitación donde me traes ahora forma parte también de la segunda limpia. Esta es la segunda limpia, es el monitor, y fíjate, lo que separa son semillas o trozos de pajillas, trigo sin pelar, y como verás, no nos vale eso tampoco. Esto no nos vale tampoco para hacer harina, así que hay que quitarlo. Y aparte de quitar esto, quitamos piedras, quitamos... Se quitan piedras, se quitan cuerpos extraños, se quita polvo, tiene que entrar el trigo lo más limpio posible en la primera trituración. ¿Y se lava o no se lava? Se lava, no se lava, se le añade agua. Este grano que tenemos aquí es el que hemos obtenido después de la segunda limpia. Sí, este grano se le ha añadido agua y ahora está en un proceso en el que está el grano como esperando a ser molido, ¿no? Entonces tiene que absorber ese agua para que entre bien en la primera trituración y se separen bien las cascas, la capa de salvado que envuelve el endospermo, que el molino pueda hacer bien su trabajo, que los cernidos trabajen adecuadamente. O sea, todo tiene que ir con una humedad controlada porque si no, no funciona bien la fábrica. ¿Y durante cuánto tiempo lo tenemos aquí reposando? Hay tres tipos de trigo. Para hacer harinas con poca proteína, pues podría estar reposando entre 12 y 14 horas. Un trigo para una proteína intermedia, 18, 16 y un trigo de gran proteína puede estar 24 horas, incluso más. Eso ya es el molinero el que va controlando y en función de la variedad de molienda que vayamos a hacer, ya sabe el tiempo que tiene que dejarlo. Y dependiendo de esas proteínas de las que nos hablas, haremos con la harina unas cosas u otras después, ¿no? Claro, dependiendo de la proteína de la harina, te puede servir para hacer un pan de un proceso más rápido, con menor fermentación y menos absorción de agua. Un pan con un proceso de fermentación más largo y ya más adición de agua. O un pan con un proceso de fermentación muy largo o con mucha carga de agua, o en el que puedes añadir grasas, azúcares, etc. Aquí, Carolina, tenemos el primer molino, la primera trituración. El grano que entra por arriba pasa por dos cilindros a una velocidad diferencial que ya produce una primera molsturación. Aquí podemos ver que el grano entra limpio y con humedad y aquí hay diferentes partículas. En el primer molino ya salen diferentes partículas. Una parte es harina, otra parte salvado. Una vez que el grano ha pasado por la primera trituración, pasa por la segunda, que es igual que la primera. Y luego en las fábricas daninas utilizamos dos fuerzas. Una es la fuerza de la gravedad y la fuerza neumática para elevar ese producto. Se elevaría por esas tuberías y entraría dentro del servido de los planchester, que por un movimiento de rotación y con unas cribas, va separando por granulometría y lo va llevando a las diferentes máquinas. Al final, cada máquina va haciendo su trabajo de molienda y de reducción. Cada una de estas molinas, ¿no? Cada una de estas. Hay partículas que han subido por esa tubería, han llegado al piso del planchester y lo han vuelto a redirigir a este molino. A su vez, vuelve a hacer otro circuito otra vez. De cada molino sale harina que se mezcla en una rosca y es el producto final. Oye, ¿cuál es nuestra harina de trigo más vendida de las que hacéis en esta zona? Bueno, nuestra harina más especial es la harina tradicional zamorana, que es una harina con marca de garantía. Y se hace mezclando diferentes moliendas, diferentes trigos y añadiendole una parte molida en piedra. Y es la única harina del mundo que tiene esa garantía, ¿no? Es la única harina con marca de garantía de calidad, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Florindo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo huele este pan? Calentito, calentito, que se nota que sale. recién hecho en este obrador que tenéis aquí obrador que tiene un fin hacer pan pero por algo para qué hacéis este pan si pues este obrador lo utilizamos sobre todo para hacer pruebas de las harinas que estamos sacando y sobre todo para formación para nuestros clientes para sobre todo para hacer demostraciones y para dar cursos de formación para que nuestros clientes sepan trabajar nuestras harinas y este pan florindo que está sacando ahora es especial porque está hecho con vuestra harina que es una harina especial y única en el mundo qué características tiene el pan que da esta harina a diferencia de otros panes un aroma y un sabor que realmente cuando comes un pan de estos pues disfrutas de del tipo de pan que estás consumiendo florindo hasta el chasquido el crujir del pan es característico es el crujir del pan y además nos indica que está recién salido y prácticamente casi hecha humo el humo el alveolado que tiene el color de la amiga es una amiga de tonalidad gris el aroma que desprende que se nota que huele muy bien una buena harina requiere un buen proceso por eso nosotros nos dedicamos también en nuestra empresa es muy importante la formación porque es igual que el vino al final del pan es igual que el vino la uva así es buena pero no hay un buen proceso no sale un buen vino por nosotros lo mismo nosotros requerimos de una de una harina para sacarles un máximo partido necesitamos un proceso correcto y nos dedicamos a la formación de nuestros clientes para que puedan sacar el máximo partido de nuestras harinas con qué frecuencia hacéis aquí pruebas con las harinas porque no hay que olvidar que el objetivo aparte de todas esas formaciones muy importantes para panaderos y para personal de diferentes obradores de pan aquí también el papel fundamental que se juega es el probar las harinas en el probar diferentes recetas de combinaciones entre unas harinas y otras eso cada cuanto lo hacéis lo hacéis de manera continua nosotros en el molino tenemos laboratorio que todas nuestras harinas y los trigos todos se analizan sobre todo por si viene alguna contaminación o algo y se analizan las harinas pero luego regularmente aquí prácticamente no todos los días pero sí que te digo todas las semanas estamos trabajando en ver cómo funciona realmente la harina cómo se comporta y cómo se le va a comportar al panadero sois una empresa familiar que ahora mismo tiene una la cuarta generación al frente no si somos una empresa familiar con una trayectoria muy larga en nuestro sector de más de 100 años y precisamente molinos del duero está constituida por dos familias la familia carvajo que es la mía y la familia colino que es de nuestro socio con una larguísima trayectoria en este sector y quiénes son vuestros clientes bueno nosotros estamos sobre todo orientados hacia el panadero artesano que valora los productos de calidad y valor añadido tenemos también panaderos intermedios industriales y también disponemos de una tienda online a través del cual llegamos pues a los panaderos caseros que ahora la verdad es que está mucha gente queriendo hacerse panes o otros productos en casa pues juan muchísimas gracias por habernos enseñado vuestra empresa con tantos años de trayectoria volveremos en el futuro porque seguro que tenéis más cosas que contarnos muy bien pues muchas gracias a vosotros por la visita y espero que os hayamos ayudado que vaya todo bien venga gracias adiós el grupo andrés es la empresa española más importante en distribución de neumáticos su sede central está en salamanca donde acaban de inaugurar una ampliación de sus instalaciones 25.000 metros cuadrados de almacén con capacidad para albergar 650.000 neumáticos hola eduardo buenos días hola carolina qué tal cómo estás muy bien llegamos a la distribuidora de neumáticos más importante de toda españa empresa sin duda destacada aquí en la provincia de salamanca y que ahora está inmersa en un profundo cambio que tiene que ver con el sitio donde nos encontramos ahora no sí efectivamente un profundo cambio y un complicado cambio pero muy muy esperanzador pues mira desde hace unos ocho meses nos metimos en un proyecto que llevamos años ya masticando y hemos adquirido casi 30.000 metros cuadrados y hemos construido cerca de 24.000 metros cuadrados de nave nueva totalmente diferente al sistema que hemos utilizado históricamente en la empresa con 16 metros de altura las naves normales de nuestro sector tienen un máximo de 8 metros esto es una nave que no existe en ningún sitio de europa ningún colega nuestro tiene 16 metros de altura y nos va a dar una capacidad importantísima de estocarlo aproximadamente llegaremos a unos 650 minutos sólo nuestra almacén de salamanca por lo tanto este cambio os va a hacer destacados no sólo a nivel español sino también nos hablas de toda europa lo que no te puedo decir y a mí me sigue sorprendiendo y me gusta es que un neumático que está saliendo ahora no tenemos no sería capaz decirte si ese neumático mañana va a estar montándose en una moto en shanghai o en un mercedes en alemania o yendo a chile por ejemplo porque estamos moviendo neumáticos ya por todo el mundo la capacidad eduardo de este almacén por tanto es inmensa según lo que nos cuentas pero cómo funciona porque no tiene que ser fácil aquí hay mucho stock bueno este es otro los cambios importantes no solamente es una construcción nueva con mucha altura y mucha capacidad no ahora estamos construyendo un programa un software de inteligencia artificial que es digamos el que nos va a mandar todo lo que tenemos que hacer aquí en tres líneas de trabajo la primera cómo componer el almacén y conectarse con los proveedores para saber todos los días lo que llega y dónde hay que colocar cada producto segundo lo más importante es cómo y de dónde sacar los neumáticos de los pedidos que están llegando y tercero a los maquinistas por la noche cómo tiene que volver a reestructurar todo el almacén para que los neumáticos estén en la posición más idónea para que la productividad es decir ser más rápidos en coger un mático que no esté en sexta altura y que esté en tercera o esté en primera lo segundo es un cambio importante en la empresa que es el cambio de la metodología de trabajo los pedidos llegan a través de nuestra plataforma como sabes aproximadamente 7.000 pedidos diarios 7.000 pedidos al día más o menos un millón y doscientos mil 400 mil euros de facturación diaria procedentes de donde el mundo de todo el mundo yo diría que el 70 por ciento de la península ibérica y el otro 30 por ciento del resto del mundo lo que hará el ordenador será romper ese documento de un cliente transformar y ves todos los neumáticos y va a mandar a las zonas de trabajo que son estas máquinas que van a tener su zona de responsabilidad lo que tienen que ir sacando sin saber para quién es y luego al final la máquina va a identificar con un frenelizador que estará en la playa esos neumáticos con tecnología también hacia qué zona de camión tiene que ir para cargarse eduardo dando un paseo por vuestro almacén cualquiera puede hacerse una idea de que aquí las referencias se cuentan por miles no tendréis miles de referencias aproximadamente cerca de 20.000 referencias diferentes sí y porque es necesario tener tantas aquí almacenadas la explicación es sencilla primero ahí nosotros nos digamos a todo tipo de producto de neumáticos entonces estamos hablando producto para automóvil para furgoneta para 4x4 para camión para minería para agrícola para moto segundo marcas tenemos 70 marcas y luego la cantidad de neumáticos se fabrican diferentes para los vehículos con código de velocidad h v z capacidad de carga es eso esos códigos de los que me hablas mira son cosas que cuando se fabrica un coche se elige que neumático el constructor va a tener y aparte de la medida que sabemos 205 50 17 93 v significa la capacidad de carga que tiene su neumático nos hay con más y menos carga y el código de velocidad a qué velocidad máxima puede llegar y luego además de todo eso existen hoy también tres categorías de producto por lo menos en auto el neumático normal que llamamos siempre que nosotros llamamos de verano aunque no es para verano solo siempre que es el común en españa no es el que solemos utilizar los vehículos aquí el de invierno y el old season este sería un neumático típico de verano es un neumático que tiene prácticamente no tiene no tiene ninguna laminilla los tacos son perfectos tiene canales de evacuación de agua importantes y luego un dibujo que va para hacer kilómetros vale y agarre el otro extremo neumático de invierno diferente sin duda se ve la diferencia porque no podemos notar los compuestos químicos diferentes que tienen que los tiene pero ya la primera diferencia es las laminillas adherentes esto hace con una oruga ante el hielo ante la nieve y eso hace que se agarre a la carretera por encima de toda la situación es cierto que la goma que tiene este neumático y la goma que tiene este neumático es diferente este neumático funciona bien a partir de 7 grados hacia arriba hacia el calor por debajo de 77 positivo ya no funciona exactamente igual de bien este neumático empieza a funcionar muy bien de 7 para abajo ahora con la novedad importante desde hace un año este el neumático o si son que es como una mezcla oye eduardo y una cosa que se me viene a mí a la mente nos hablas constantemente de neumáticos que salen desde aquí desde salamanca o de diferentes lugares alemania nos ha llegado a asombrar incluso shanghai y no hay más gente que distribuya neumáticos más cerca de alemania o de shanghai porque vosotros ya me gustaría que hubiese pocos no no hay muchos en europa de grandes colegas importantes y en el resto del mundo también cuál es el secreto entonces para llegar tan lejos pues primero el neumático de invierno los fabricantes no tienen la capacidad de producir todo lo que el mercado necesita el momento en un sitio especial segundo también hay un tema puro y duro de precio de competitividad si no hay competidores un país los precios más altos y nosotros podemos entrar en este país compitiendo un poco por precio y entre comillas nos aprovechamos de él el problema que tiene el fabricante en la disponibilidad cuando empieza a fabricar neumático de invierno por ejemplo pues deja de fabricar neumático de verano así que entonces en ese momento tenemos nosotros más esto que el propio fabricante y es cuando empezamos también a moverlo en este momento tenemos en lo que la estructura completa del grupo en españa tenemos unos 600-650 mil neumáticos te puedo decir que ese volumen de neumáticos significa tener un stock permanente de cerca de 30 millones de euros en este momento en neumáticos almacenados y es necesario si quieres seguir creciendo mira un solo ejemplo en facturación hace cinco años estábamos en la línea de los 80 millones de euros como empresa y este año ya queda un mes y pico para terminar vamos a llegar a los 200 millones de euros de facturación iban en el año 2008 sucedió algo referido a la tecnología y a vuestra empresa que fue un punto de inflexión y que además marcó un precedente para toda españa el que fue pues creamos la primera plataforma b2b para profesionales eso que es una plataforma b2b pues es una plataforma donde el taller puede entrar a comprar a hacer presupuestos a ver el stock que tenemos es algo que en un negocio tradicional o en un sector tradicional como es el de la venta de neumáticos el taller es algo que no existía en ese momento pues conseguimos convertir un negocio tradicional en un negocio de base tecnológica que las ventas tienen basadas por la tecnología más del 90% de nuestra facturación pasa por esa b2b tenemos una medida de accesos en esa plataforma de unos 200.000 accesos mensuales esto supone casi 2,4 millones de accesos al año de unos 20.000 clientes activos es decir que son clientes que repiten mucho a la hora de entrar los clientes que utilizan esta plataforma de la que nos hablas no son españoles en su totalidad o sí que se utiliza nosotros cuando creamos esta plataforma realmente al principio eran españoles y portugueses que es un poco nuestro país más cercano donde tenemos más mercado pero de hace ya más de seis años creamos un departamento internacional en el cual trabajan 20 personas y ya tenemos clientes de toda europa vendemos a más de 30 países pero incluso ya clientes de latinoamérica marruecos acceden por esta plataforma además de la tecnología también utilizáis el big data no si es algo que ya está de moda pero que nosotros llevamos trabajando ya hace ya unos cuantos años incluso hacemos acciones con geomarketing o marketing que utilizamos por ejemplo hay datos que podemos conseguir que a nivel por código postal podemos identificar qué vehículos hay podemos identificar qué medidas de neumáticos llevan esos vehículos y hacer acciones automáticas esas zonas con campañas automáticas para nuestros clientes que están en esos códigos postales podemos llegar a identificar cuándo puede cambiar un neumático un coche porque sabemos cuándo se ha comprado y cuándo puede cambiar javier trasiego de neumáticos tanto de venida como de salida es constante aquí en esta nave como puedes ver es no paramos descargamos todos los días en torno a 15 o 20 camiones de neumáticos con una media de mil neumáticos cada uno son unos 15 mil 90 mil neumáticos de descarga diaria y más o menos en salida tenemos más o menos el mismo movimiento también el proceso cuando llegan por lo que estoy viendo es descargar los diferentes camiones en estos muelles y cargar los neumáticos en estas jaulas la forma de colocación del neumáticos es peculiar porque se coloca así como podéis ver también dentro de los camiones viene la mercancía viene a granel es un tipo de mercancía el nuestro que no se puede paletizar si es que se puede paletizar pero el espacio que ocupa es mucho mayor entonces la mercancía viene colocada en esta forma de trenzado porque ganamos un 30 por ciento más de ocupación tanto en las jaulas como en el interior de los camiones tenéis todo todo tipo de neumáticos para todos los vehículos que utilizan neumáticos cuál es el más raro que tenéis bueno tenemos ruedas industriales para las máquinas que trabajan en las minas que pueden llegar a tener tres metros de altura las neumáticos hasta ruedas de para un simple carretillo de una obra que puede pesar de un kilo y diez centímetros de diámetro y lo que suelen pedir desde países un poco remotos que son ruedas de turismo la mayoría lo que más movemos y es rueda de turismo sí que es verdad cara en esta época se vende muchísimo neumático de de on season o invierno para pues sobre todo para los países de centro europa como puede ser alemania francia italia sobre todo que donde son los países donde más vendemos me gusta que usted es el fundador de esta gran empresa que es el grupo andrés hoy en día y todo viene de una idea que usted tuvo cuando tenía apenas 14 años sí empecé a trabajar en una tienda de recambios en salamanca y ahí tuve el primer contacto con los neumáticos y cómo se pasa de esa idea que tuve usted siendo casi casi un niño a una empresa tan importante a día de hoy a nivel nacional e incluso europeo bueno pues la verdad es que pues en aquella época había yo me centré mucho en los neumáticos había dificultad para distribuirlo los neumáticos no se distribuían se iban a comprar a las tiendas y entonces fue una idea que yo vi que que podía llevarla a cabo porque había un vacío de servicio y aquello lo aproveché y desde luego cuando ya tuve oportunidad monté un taller de neumáticos y a la vez hacia distribución a nivel local y así empezamos poco a poco también luego con la verdad con mucha austeridad y reinvirtiendo todo lo que ganaba y todo lo que tenía lo reinvertía pues hasta llegar hoy que es inimaginable vemos en esta parte que todavía están construyendo parte de la ampliación que se está llevando a cabo en actualidad irán unas oficinas verdad sí claro la como ven la está hay otra parte de las naves que todavía no está terminadas va a tener una capacidad para poder que van trabajar a gusto 200 personas y 3000 metros de construcción y esto además todas estas nuevas instalaciones afianzan la apuesta del grupo andrés por salamanca porque yo sé que ha habido oportunidades de quizá moverse a la capital de españa por ejemplo con el crecimiento de la empresa pero de aquí no nos movemos no de salamanca no se va a mover el grupo hemos hemos tenido que lógicamente por la situación en la que estamos aquí un poquito alejados del centro de españa que eso nos perjudica para la distribución a nivel nacional pero bueno hemos tenido que expandirnos también como todas las empresas de distribución hemos tenido que ir a madrid pues para servir al mercado de madrid tenemos en barcelona también en sevilla y seguimos ampliando por ahí pero siempre desde salamanca nosotros somos salmantinos tenemos las raíces salmantinas y también la verdad es que hemos tenido la colaboración suficiente de las instituciones salmantinas para poder ampliar nuestras instalaciones no tener que marcharnos a otra provincia que seguramente hubiera sido más fácil sobre todo para el tema de la distribución pero seguimos siendo salmantinos apostamos por salamanca claro que sí apostando por salamanca y por castilla y león claro que sí pues aquí nos despedimos muchísimas gracias por habernos abierto vuestras puertas y en el futuro vendremos a ver en qué ha quedado toda esta nueva ampliación tendréis que volver para ver cómo cómo queda todo ya porque ahora todavía es un poco está a medio de hacer todo lo haremos en este verano estará todo terminado y cuando queráis seáis bienvenidos pues en unos meses nos veremos gracias por todo las impresoras 3d sirvieron de inspiración a los socios de nomad tech para crear su empresa o qdesk es el nombre de su última máquina con la que han llegado a más de 20 países de todo el mundo hola alfonso buenos días qué tal estás buenas carolina muy bien llegamos a vuestra empresa nomad tech empresa que es capaz de diseñar y fabricar maquinaria cnc que seguro que para ti suena algo muy sencillo pero para la gente como yo suena un poco extraño que es esto de maquinaria cnc bueno pues nuestro trabajo es hacer sencillo que esta palabra tan complicada la gente la entienda cnc significa controlado por ordenador entonces nosotros fabricamos máquinas muy sencillas de utilizar que a través del ordenador puedan llevar diseños como estos que veis en esta mesa a la realidad qué tipo de máquinas cortadoras fresadoras tenemos muchas familias cada máquina es para un material y para un uso empezamos hace unos años con las máquinas cortadoras de láser cortadoras y grabadoras con una luz muy potente movida por el ordenador éramos capaces de dibujar en la madera y recortar madera con el tiempo pusimos también las máquinas de fresado cnc que son con una especie de taladro ir moviendo la fresa ir tallando la madera y con el tiempo hemos pasado a máquinas de láser industriales y también de corte de metal quiénes serían vuestros clientes quiénes son los usuarios de estas máquinas tenemos un rango muy amplio tenemos desde el aficionado esa persona que en sus ratos libres le encanta la fabricación digital y es su hobby hasta profesionales como puedan ser rotulistas que la utilizan para trabajar para crear esos rótulos que luego cuelgan en los exteriores de los edificios carpinteros para llevar para realizar los acabados en los muebles que les permite tener muchísima precisión sin tener que estar ellos a mano encajes perfectos bueno podemos incluso hacer tallados en 3d esto sería un retablo para una talla que sea diseñado en tres dimensiones en el ordenador y se ha llevado a la realidad con nuestras máquinas alfonso donde me traes ahora pues mira esta es la zona de pruebas donde hacemos hacemos los diferentes trabajos que habéis visto arriba aquí tenemos las máquinas preparadas para hacer para hacer demostraciones por ejemplo esta máquina la primera que nos encontramos según entramos qué máquina sería esta sería una cortadora por plasma por control numérico es nuestra máquina para cortar metal se llama ion plasma podemos ver cómo funciona por supuesto aquí el compañero va a lanzar el logotipo de castilla y león tv y vamos a hacerlo en metal por lo que veo se controla absolutamente todo por el ordenador no exactamente buscamos que sea muy sencillita de utilizar y que una persona en una tarde sea capaz de echarla andar se genera un arco y ese arco funde el material tenemos aire a presión que hace que ese material se vaya y es algo similar a un soldador pero en vez de aportar material lo quitamos es rápida además no es muy rápida es muy rápida y se controla con muchísima precisión nosotros hacemos muchísimo hincapié en el conocimiento nuestros usuarios normalmente no tienen conocimientos anteriores de fabricación digital y entendemos que tenemos que enseñarles hacemos un montón de tutoriales tenemos cursos de formación y buscamos siempre que aprendan de nuestra mano y por ejemplo el logotipo de nuestra tele sería fácil para llevar a cabo con cualquiera de nuestros tutoriales muy sencillo todos tenemos vídeos explicativos en los cuales se hace se explicaría cada uno de los pasos para lograr conseguir este estos resultados ya estaría terminado está terminado esta máquina que estamos viendo trabajar ahora es la red fox no exactamente qué hace esto es una fresadora por control numérico y esta máquina tiene la fresa que va girando y la vamos moviendo con la con el ordenador en el programa que hemos diseñado y nos permite esculpir en madera siempre en madera madera los plásticos técnicos composites hay un montón de materiales que se pueden utilizar por ejemplo los rotulistas lo utilizan mucho con un material que es un compuesto entre aluminio y pvc queda muy bonito para fachadas y no pesa demasiado tenéis diferentes tamaños no de máquinas exactamente todas nuestras máquinas nos gusta ponerlas en varios tamaños y como nos gusta que sea muy simple como las camisetas s m y l esta cual sería esta sería la m el tamaño mediano si no me equivoco estáis inmersos en un proyecto solidario no exactamente explicanos pues aprovechando el plan renove de las máquinas que tenemos porque los muchos usuarios crecen con nosotros y han pasado por varias generaciones de nuestras máquinas cuando nos entregan su máquina antigua para comprar una nueva esas máquinas que han sido usadas las reacondicionamos y las donamos tenemos varias instituciones que trabajan con inmigrantes y trabajan con chavales con deficiencia y lo que hacemos es se las donamos y las enseñamos a utilizar y así las damos una segunda vida y estos chavales pues les encanta el jugar con las máquinas todo lo que sea crear les encanta y es muy agradecido la verdad okuders es el nombre de esta máquina no exactamente es vuestra máquina más moderna si no me equivoco exactamente de cuando es este año hemos hecho el lanzamiento en torno a verano y ha sido lo hemos lanzado una manera muy curiosa como la hemos lanzado por financiación en masa y eso que es crowdfunding es una manera de realizar lanzamientos que se lleva mucho en otros países y nosotros lo hemos querido adoptar también pero como es el sistema consiste en prevender la máquina antes de fabricarla haces un descuento al cliente tiene que esperar un poquitín más y entiende que todavía no está la máquina del todo desarrollada y entonces cuando realiza la compra se tiene que fiar de la empresa nosotros lo que hacemos para dar certidumbre es les hemos enseñado un montón de fotos del proceso de los últimos detalles y nos han ayudado a realizar toda esa ese desembolso inicial que supone un lanzamiento para generar el stock para los últimos detalles y ha funcionado exactamente si nos ha ido muy bien hemos vendido pues casi 100 unidades en todo el mundo nos ha servido es la primera máquina que vendemos internacionalmente es decir ha sido la apertura de puertas al extranjero para vosotros exactamente pero esta máquina exactamente cómo trabaja es diferente a las otras no si a ver esta máquina tiene una peculiaridad que es una máquina de corte y grabado láser que nos permite con una luz muy potente grabar en la madera y también recortarla es una versión pequeñita de las máquinas industriales hasta ahora en el mercado sólo había máquinas preparadas para la industria y nosotros hemos hecho una versión muy reducida se llama o qdesk de ese escritorio y permite la idea es que una persona en su casa pueda llegar a tener una máquina una versión más pequeñita de una máquina industrial hola samuel qué tal hola cordobina buenos días llegamos al departamento de ingeniería aquí es donde cocináis esas máquinas que después comercializáis no efectivamente el primer paso es el diseño de la máquina tanto a nivel electrónico como mecánico y tenemos que comprobar los prototipos ver que todo funciona bien para poderlo ya pasar a producción y a montaje para luego poderlas vender estas máquinas funcionan todas gracias a un corazón por decirlo de alguna manera que corresponde a estas placas que tienes detrás puede ser efectivamente uno de nuestros puntos fuertes es que toda la electrónica es propia todo se diseña aquí en este en este laboratorio entonces aquí podéis ver el ejemplo de algunas de nuestras máquinas se manda a fabricar se prueba se testea se hacen todas las comprobaciones el control de calidad y luego pasa a montaje de manera que se que se convierte en el núcleo en el cerebro de lo que serían nuestras nuestras máquinas aquí es donde irían todas esas órdenes para que luego las máquinas funcionen por decirlo así efectivamente según la máquina muchas veces el ordenador le manda una orden este aparato lo procesa y manda la orden a los motores oa las herramientas para que hagan el trabajo y esto que es esta zona porque veo que por ejemplo estas placas no lo tienen y esta sí esto que es toda la fuente de alimentación aquí es donde se genera el voltaje para alimentar para alimentar las placas y la máquina y todo esto claro corresponde a diseños que como nos dices lleváis a cabo vosotros aquí supongo que desde los ordenadores en los que estáis trabajando no efectivamente este tipo de diseños se hacen con con programas en el ordenador en que se calculan todos los componentes que son necesarios se planea la estructura que va a tener la placa electrónica eso que es lo que estamos viendo ahora mismo esto que estamos viendo sería el esquemático de esta placa que vamos a fabricar después este sería el producto final y este sería el primer paso vosotros también os encargáis de diseñar lo que es lo que vemos no la parte de fuera que sería esto que tienes en esa pantalla claro efectivamente lo que hemos visto esa parte de electrónica pero luego hay una parte de mecánica también y de estética entonces eso se hace con otro tipo de programas diferentes esto que tenemos aquí es nuestra grabadora láser o qdesk y en este en este programa de diseño 3d tenemos todas las piezas cada una con su material con su color etcétera y podemos comprobar desde el ordenador si todo encaja correctamente si no chocan piezas entre ellas y si luego va a funcionar bien y a partir de aquí también se sacan los planos para poder fabricar cada una de las piezas de la máquina y poderla montar y Alfonso, ¿cómo surgió la idea de crear esta empresa? Bueno, pues hace ya cinco años de esto, con Samuel, mi socio, nos conocimos haciendo impresoras 3D. Y vimos que existía la oportunidad que en el tema de las impresoras 3D había avanzado mucho, en muy poco tiempo, la tecnología, y vimos que podíamos colocarle, donde tenía el cabezal extrusor, podíamos poner otras tecnologías. Primero empezamos con el láser de diodo, haciendo la serie OCU, entonces hicimos nuestra primera OCU. Y un poco como que no quiero la cosa, llegamos a tener un producto que pudimos vender. Y a partir de ahí vimos que había nicho de mercado y decidimos hacer el resto de versiones, las fresadoras, el plasma... Y además dentro de cada una de las máquinas ha habido versiones más evolucionadas, ¿no?, con el paso del tiempo. Claro, claro. Una de las cosas que tiene, ser una startup pequeña, que puedes reaccionar muy rápido. Entonces, todas las ideas de mejora que se nos iban ocurriendo, nos iban sugiriendo los usuarios, porque estamos muy cerca de ellos, nos permitió ir incluyéndolas en las máquinas. Y las máquinas que tenemos a día de hoy no tienen nada que ver con las primeras que teníamos. Hemos adoptado los tamaños a los que necesitan, las potencias a los que necesitan, y poco a poco seguimos creciendo con ellos. ¿Y qué planes de futuro tenéis? Bueno, pues máquinas cada vez más profesionales. Nuestros usuarios cada vez requieren mayor potencia, mayor capacidad. Y queremos seguir manteniendo la simplicidad de uso. Que cualquier persona sea capaz, con muy pocas horas de estudio, de echar a andar la máquina. Alfonso, pues yo me despido aquí de ti. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de vuestra empresa. Y que siga todo bien, que vaya bien el futuro. Muchas gracias por la visita. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.